En una calle lóbrega y oscura Yo tengo un manantial donde maná Maravillosa limpa de agua pura La paja de alabastro de droga Repulse como el sol a recogerla Y al destino del día cada gota De pronto se convierte en una perda El chito prodigioso de un hijo de Israel Vuelo del maravilloso vierte Cota de la lengua de mi fuente Si es más transparente y luminosa Que de sucia se escapa Un adorno de una hermosa Deporjada Deporjada El hijo de Israel porque se muero Por hombre de los hombres la que va que por una mujer Tierra en el cielo Y se lo pide nadie en el cerebro El fuego del amor es mi aliado Y se razón y dura monetaria Porque se contra veces el pecado Y a veces la virtud imaginaria Mira, mira Mira, no voluten estas velas Quiero sobre tus trajillas velas Con la esplaza como pago de flote Ya se hace ahí Nada vale Nada vale Yo las hago ¡Suscríbete al canal!